Y su cuñado, Carlos Pérez, ¡ahí es! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, mamá chica! Y aquí suelta la pólvora, todo listo y preparado. Ahí está abriendo el compás a los 90 grados, midiendo, midiendo el ejemplar. Es el tarotón de polvo, polvo, polvo de oro, el muelo de Nancy Hidalgo. Las miradas puertas y dispuestas, un armazón de acero, el cajón del rumbo y el dinero, el cajón de la gelatina, el que no tiembla florina. ¡Ay, ay, ay, hijo de la chiquitita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya, con el pecho con el pecho! ¡Y yo con el pecho! ¡Y cantero con el pie derecho! ¡Esta monta va a tener pecorla! ¡Vámonos! ¡Aprovechalo! ¡Abozalo! 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 ¡Ahí está lo agartado, es oro! ¡El pan agartado, es oro, compadre! ¡No te va a ser! ¡No te va a tener pata! ¡Ale, diá! ¡El pan agartado, por ahí no hay! ¡Vámonos! y ¡Misparito! ¡Ay!